Hola que tal yo soy su amigo grufterlime y bienvenido a este canal En serio vamos a jugar un poco mas de bordelans 2 y pues a Jano de MOXIE A mi me parece llamativa Moxie Pero después de verlo sobre el pasado Mejor no Que tiempos Ah mira, bueno en fin Vamos a ver qué es lo que debemos hacer Te vamos a clicar a esta puerta porque si ¡Oh sí! ¡Oh! Ok ¡Oh! Tenía lo que me faltaba Soy nivel 9, entonces probablemente la misión sea igual ¿Qué tipo de misión tenemos? ¿Tenemos una de nivel 9? ¿Una de nivel 8? No de nivel 8, deberíamos ser la del 8 Jejeje, porque pues, porque sí Porque es más sencillo Y menos problemático Jejeje, pero bueno Seguro esto debería haber Por aquí ¡Oh! Black trap Esbirro, tengo un trabajo de gran importancia Esbirro, ven aquí Obedece a tu amo y señor Me has ayudado a llegar a Sanctuary Esbirro Y por eso, te mereces una recompensa Tengo un alijo escondido Muy, muy lejos de donde estoy ahora Para encontrarlo Tendrás que superar una serie de endiablados desafíos Primero, recógeme unas rocas marrones Luego, derrota a un escascabronazo Luego, virla el bastón perdido del monte Schuller Luego, me traes la cabeza Del destructor de mundos Y luego, bailarás para mi disfrute personal Jajajaja Jajajaja Avísame cuando hayas acabado con ese trabajo Jajaja Eché, robón loco Jajajaja Me cae bien Jajaja No sé, es tan tonto que es agradable Como el Mario Jajaja ¡Tengo hambre! ¡Quiero comerme a tus bebés! Hijo, puede que esto te duela. El doctor. ¡Tengo un ayudante en la operación! ¡Tengo miedo! ¡Hace una pequeña casilla que queda debajo del esterno! ¡Pero ojo! ¡Lo vayas a afastar con la arteria! ¡Ha! ¡Felio horno! ¡Es que te espero! ¡No te mueras! Escogí a uno de francotirador sin darme cuenta yo. Pero bueno, no importa. No le saco. ¿Qué pinta tengo? Entonces afectó a la cirugía. ¡Ah! Más o menos. ¿Un trozo de heridio? ¡Por Dios! ¡Mira que os lo tengo dicho! Por más que traguéis, no vais a producir slag. ¡Ay! Ese fragmento no sirve para el mercado negro. Está sin refinar. Seguramente puedas llevárselo a la señorita Tanis, que vive al otro extremo del pueblo. Está muy metida en todo este tema del heridio. Aunque es una pedante, por eso de que tiene un doctorado de verdad. ¡Ah! Y avisa si te falta trabajo. Tengo encargos pendientes. Habla con Tanis. ¡Ay! Lleva al Tanis. Curiosa y amativa a Tanis. ¿Qué dijo? Tanis es hermosa y misteriosa chica. En fin. Baila para mi disfrute. Y que no vayas. Es un chepato. Y al final vamos a encontrar al hijo. Como ya te he dicho, Roland. Ahora que Jack tiene la llave de la cámara, solo es cuestión de tiempo que abra la cámara. Ah, y necesito un ventilador nuevo. El laboratorio huele a bacon. El bacon es para sibaritas y endógamos. Después de varias horas de locura científica que solo podrías imaginar en tus sueños o en mi cama. Oferta vigente. He deducido que Jack, la llave de la cámara y el heridio guardan todos una estrecha relación. Como oferta vigente. Uy. Ven a verme siempre que necesites atención médica. Por cierto, tienes puesta la vacuna contra el tétanos. Mi investigación progresa adecuadamente, a pesar de mi psicosidad. Vea, Frustible Canyon. Ok. Pero, ahorita veo que es donde quiero ir, pero... Jejeje. Esas propuestas indecorosas estuvieron buenas. Ah, es para personalizar a tu personaje por si quieres. A dos. Se supone que cuando le das a Moxie, creo que son diez mil de propiedad, te hace un pequeño baile. Y te dan un logro, precisamente. Pero bueno, eso no lo voy a hacer ahorita porque... La pena estoy iniciando y soy pobre. De familia numerosa. En un juego. Jejeje. Bueno, no importa. A ver. Vamos por partes. Dificultado, ok. Ah, esto es más cercano. Ok. Vamos a ver. A ver, escondite. Secreto de Flagtrap. Está muy retirado. Eh. El asesino de los asesinos. Va al mismo lugar. El fuego de las sombras. Va al mismo lugar. Oh, mira, voy a hacer tres misiones en una. Ok. Es el mismo lugar. No está tan lejos. Vamos. Ah, es que este ya es otra área, por eso. Ah. A ver, a ver, a ver. Ah. Escondite de Flagtrap. Estaba bien fácil. Este estaba en la ciudad. Y yo. Pero, ¿dónde está? Ya, eh. Ya vi. Es que ese. La entrada es santuari. Y la otra es fuera de santuari. Con el tipo de escudo, me imagino yo. Entonces, pues mientras. Vamos a hacer el escudo de Flagtrap. Es que es un robot bastante loco. Jejeje. Y agradable. No sé. Me parece simpático por las tonterías que hace. Pero hay gente que no le gusta mucho el comportamiento de Flagtrap. Eh. Lo mejoraron mucho porque. Juego de personajes. En serio. ¡Mierda! Parece que. En lugar de mi escondite supersecreto se ha desmoronado y he quedado totalmente expuesto. Pues. ¡¡¡Penebuena! Has superado con éxito mis sofisticados desafíos. ¿Por qué no ecias un vistazo al alijo? Aunque no me has traído todo lo que te pedí Voy a decirte dónde está ese alijo de armas que guardo para mis esbirros Sobre todo para los que tú... Controlas Mira, sirve para cambiar objetos entre tus personajes Bueno, supongo que va a ser bien Yo imagino que es como para tipabilidades Otra misión ¿Con el nuevo doctor de la última vez? Sí Tú necesitas pasta y yo... ¿Sabes que puede abrir un orificio de bala sin ser una bala? Porque yo desde luego no He visto heridas muy raras en Three Horns Ve a ver qué tipo de arma las está causando Un viejo rival llamado Doctor Piedad la está utilizando Que no te engañe el nombre A diferencia de mí Él está más interesado en crear heridas que en sanarlas También a diferencia de mí Él sí que tiene una licencia médica ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Nos vemos ¿Por qué la mayoría son así con los que te cuestan a cambio de la salud? No lo entiendo La diferencia de él, él sí es un médico y yo Con licencia Bueno, ya habíamos visto bastantes médicos psicópatas Principalmente también me acuerdo del psicópata de The Racing 3 Ese sí estaba loco Literalmente Literalmente se me hacía muy incómodo matarlo Pero bueno, vamos a ver qué es la parte donde debemos que ir Cada misión El escondite de Clack Trader estaba bien pinche fácil No manches, cómo no lo vi O sea Uy, perdón, mi escondite Y yo En serio La vamos a esconder ahí De verdad Pero vas a ver Ok El juego de los Aquí me queda más cerca Asesinos y asesinos Esos me quedan Tengo que agarrar cualquiera de los dos Ok A la casa del halcón de juego Ok Primero voy a hacer Esta El juego de los Nombres Y después hacemos las otras dos No sé cuánto tiempo me voy a tardar Son tres lugares Ah Genial Lo que me faltaba Bueno Vamos por partes ¿Qué va a ser que es este? Sí, ¿no? Sí, de ahí podría bajar Hacia estos dos Bueno, supongo que va a servir Cazalos No digas que son Ay, sí No esperaba volver a verlos Ya los paso aquí Ok Ok Qué raro No son estos No son estos Pero al menos lo maté Jejeje Ok Bueno, ya Si aquí es el vehículo ¿Dónde diablos quiere que vaya yo? Interesante Ya tengo más motivos para explorar estos lugares No entiendo qué es lo que quiere No entiendo qué es lo que quiere Regista los montones de Tories Mía Tories Mía ¿Qué diablos es eso? ¿Dónde será de estas? Oh, ya, ya, ya Son cinco Ok Tengo que registrar cinco de estas cosas De diferentes ubicaciones Durante El Por así decirlo El lazo que te está marcando El área Ahí Esto Tienes que encontrar cinco Ya, ya, ya Entendí Yo digo ¿Qué diario será lo que? Ya, ya, ya Es que yo Decía yo que estaba muy raro eso Al igual que el demasiado ruido En el exterior Pero Eso a quien le importa Jejeje Yo digo Eh, total es un juego Para divertirse Para pasar el tiempo No sé si como Para algo serio Por ahora Jeje Si fuera algo serio Yo no sé Le podría más ser pello Todo esto Pero pues Falta uno Yo no lo sé Yo no sé Yo no sé Todo Pero yo sé Que lo que Que pasa En realidad Me falta uno Y no lo encuentro Jeje Solo que este está arriba Pero no lo creo ¿Dónde estará? Que me falta Diablos 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 ¿Dónde está? Yo he buscado ahí Todo el área Y no lo encuentro Nada ¿Dónde estarán Mis amiguisimos? Dudo que subir Pero Voy a pensar En alguna opción A ver Espera Te tengo que poner pausa Y ahorita regreso Perdón por el cambio De escenario Bueno En resumen Ya lo completé Te piden cinco Pero no necesariamente Tienes que estar En el área Tienes que estar Cerca del área De hecho Por alguna razón Este ya me lo cambió Pero son como Huevecillos Entonces Precisamente Los huevecillos Que destroyes Encontramos Tres cerca Y encontré Otros dos Un poquito Retirados Allá Y otro por acá O sea Y ahí fue Como me lo contaron Pero no sé por qué Mata a la vez A primaria Con granadas Más bien Sería algo así Como llamar A la atención ¿No? Entonces ¿Dónde está? Mata a bestia primaria Con granadas Dío Pero O bestia primaria Adulta A ver Granada 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 Granada, yo tengo granada Tus ojos mienten Una ilusión te ciega Te voy a matar Sube, sube, sube Sube, 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 sube Mata, bestia Pero es que yo ya no tengo granada ¿De dónde quieres que le saque? No tengo Necesito conseguir el mínimo una E intentar matarla Pero es que aquí no hay Aunque yo quisiera, yo no tengo A ver si tiene ¡SUSCRÍBETE! ¡Eh! ¡Este es! ¡Eh! 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 Me parece que nadie... Aguanta, amigo, aguanta. ¿De dónde quieres que saque una granada, carajo? Ay... Por favor, bueno, está bien. ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? ¡Saludos! ¡Entra a mi tienda! ¡El vencedor no disfrute de mis hijos! Pues, vamos a intentarlo. Pues, vamos a intentarlo. Desaparezco. Un fantasma en combate. Siempre a pun... ¡Ayos! Al editor no le gusta bestia primaria. Chusma ignorante. Ya sé, y Feroboros. Son las criaturas más feroces que he visto nunca. Y eso que he visto a un trillador arrancándome el brazo de cuajo. ¡Vivan los recuerdos reprimidos! En fin, ve a probar qué tal les queda el nombre interceptando proyectiles de Feroboros en pleno vuelo. A ver si el nombre les pega. ¡Ves! 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 espérate que? y ahora si ahi estas ahora desvía proyectiles de fera enserio cada uno tiene una condicion la primera a checar que esconden como tipo huevecillos ya casamos a 15 desvía proyectiles de me robaron en serio si vienes te voy a pegar y te vas a morir asi que lanza de proyectiles me voy a esperar a que me quede lanzado proyectil a noche ya me pasé de tiempo nos vemos gracias 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 gracias